El proyecto de investigación se realizará conjuntamente con el PRONACIDA y la Universidad Nacional de Caguazú. El estudio de prevalencia de VIH y sífilis ayudará al Ministerio de Salud saber en qué situación se encuentran a nivel nacional los pueblos originarios y, a partir de los datos relevados, trabajar con las comunidades para educar, prevenir y tratar las enfermedades. Se realizarán 3.700 muestras en 45 comunidades de 9 departamentos, entre los que se encuentran Canindeyú, Cazapá, Caguazú, Alto Paraguay, Presidente Ayes, entre otros. Es un proyecto bastante ambicioso en el cual se pretende tomar 3.800 muestras de sangre para poder hacer ambas pruebas. Los estudios de prevalencia siempre se hacen para saber la cantidad de personas de una u otra población que están viviendo con el virus del VIH o que están con sífilis para poder establecer estrategias e intervenir. En el caso de que tengamos resultados positivos entre estas muestras, lo que se hace es hacer el continuo de la atención, llamamos nosotros. Se hace el diagnóstico, se confirma, se vincula a esta persona a las consultas médicas, se inicia el tratamiento y se le da un seguimiento. La directora del PRONACIDA, Tania Zamudio, destacó el trabajo y el apoyo de la Universidad Nacional de Caguazú. Además, explicó la metodología de trabajo que realizarán durante las muestras. Para poder iniciar, nosotros hicimos ya un trabajo previo que ha llevado más de un año, porque hay que ver, establecer el mapeo, o sea, dónde están ubicados los pueblos originarios, cuántas personas están viviendo en cada una de las parcialidades y sobre todo el contacto que nosotros tenemos que hacer para poder entrar. Tenemos que hacer una situación previa, un escenario previo de educar y de explicar a las personas, ya sea en español o ya sea en guaraní o en la lengua de esa parcialidad, por lo cual nosotros contamos con el apoyo de una trabajadora, una antropóloga que trabaja con pueblos originarios para poder acercarnos y que la persona entienda lo que nosotros estamos haciendo. Por último, la doctora Gloria Aguilar, una de las investigadoras del proyecto, señaló que hay un registro que fue realizado en el 2011, que arrojaba datos que reflejaba el 0,4% de VIH y el 10% de sífilis en la población indígena. Sí, tenemos las estadísticas del año 2011, que la prevalencia es 0,4% de VIH y 10% de sífilis, es decir, 10 indígenas de cada 100 tienen sífilis de la población, pero esa población, debido a problemas de no disponibilidad de fondos, se realizó en tres regiones sanitarias. En cambio, este es un estudio que se va a realizar en nueve regiones que son representativas de todo el país. Lo que pretendemos es tener la información de cuán afectada está la población con estas dos infecciones. Cabe resaltar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, se encargará del financiamiento del proyecto de prevalencia de VIH y sífilis en los pueblos originarios. Gracias. 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 Gracias.